La mano arriba, cintura sola Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Danza Kuduro, no te quites ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Oye, 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 oye Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura Morena, rey a mi lado Ni que va a chica esperado Quiero ver en ese futuro Balanza, que es más locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a chica esperado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pa' quebrar, Kuduro Vamos dançar, Kuduro Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar, Kuduro Oi, oi, oi Alonso Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics Aionics No descanses ahora No descanses ahora Mueve la cabeza Mueve la cabeza Pilotada Mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.